Bienvenidos traders a este nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un sujeto muy importante en el trading y es que recientemente han estado ocurriendo unos acontecimientos un poco dramáticos en el espacio de la comunidad de trading y sobre todo anglosajona, por lo que hoy vengo aquí a hablar con vosotros de esto para ver qué es lo que pensáis. Como estáis viendo, hace un tiempo yo mismo subí un vídeo en mi canal hablando de este creador de contenido y de este trader anglosajón, un trader el cual ha estado durante varios años realizando retransmisiones en directo mientras él ha estado operando y por sorpresa de muchos, este trader ha obtenido muy buenos resultados. ¿Y por qué digo por sorpresa de muchos? Pues bien, este trader tiene una estrategia poco usual, tiene una estrategia en la cual tiene una relación riesgo-beneficio negativa. ¿Qué significa esto? Que en cada operación que él hace, siempre está arriesgando más para ganar menos. Por ejemplo, está arriesgando 3 para ganar 1. Entonces esto puede parecer contraproducente, pero si tú obtienes una tasa de acierto muy elevada, vas a ganar muchas más veces de las que pierdes y acaba siendo rentable en algunos casos, no en todos. Obviamente para mí esto es algo difícil, pero imagino que para otros traders como este trader puede ser una estrategia que se le dé bien. Ahora bien, yo estuve haciendo un vídeo de esto porque me parecía algo muy interesante que un trader estuviera streameando, es decir, haciendo directos todos los días durante mucho, pero que mucho tiempo, y mostrará sus resultados y sobre todo tuviera unos resultados tan buenos, me pareció algo digno de compartir. Por esta razón, hoy me gustaría compartiros el escándalo o el drama que ha estado ocurriendo en esta última semana en la comunidad de trading. Y es que este mismo trader, Dombo, ofrece servicios desde hace poco de MAM, ¿de acuerdo? ¿Qué es un servicio MAM? Como veis, acabo de buscar aquí en la IA para que me comente qué es una cuenta MAM, y es que una cuenta MAM significa Multi Account Manager, y es que es un sistema de trading que permite a los gestores de fondos, en este caso el creador del contenido, Dombo, del cual estamos hablando, administradores de dinero, gestionar múltiples cuentas de trading desde una sola cuenta principal. Esto se logra a través de un software especializado que se integra con la plataforma de trading como MetaTrader 4. Es decir, él puede estar gestionando cuentas de trading de otras personas con su cuenta principal, abre una operación en compra, y todo el mundo que tenga esa cuenta MAM va a estar también automáticamente, sin hacer nada, se les va a estar abriendo esa operación de compra, ajustándose a su capital, es decir, a su riesgo. Lo mismo ocurriría con las operaciones de venta, con los take profits, con los stop loss, con los beneficios, con absolutamente todo. Por lo cual, es como una especie de copy trading, para que lo entendáis así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues este trader estuvo ofreciendo este servicio, como veis, esta sería la cuenta principal, y estos serían sus suscriptores, vinculándose a su cuenta MAM, y todo lo que él haga, pues se reproduce en las cuentas de los suscriptores, de los seguidores que hayan adquirido este servicio. Como estamos viendo, esto se hace a través de un broker. En este caso, creo que era Blueberry, el broker, aquí está, Blueberry, un broker que, pues bueno, ahí está, tampoco tenemos nada que decir. Y si nos fijamos, el depósito mínimo, lo vemos justo aquí, es de 5.000 dólares, por lo cual, muchísima gente, como mínimo, estuvo invirtiendo 5.000 dólares en esta especie de cuenta MAM, barra copy trading, para que lo entendáis mejor. Otras personas estuvieron invirtiendo 20.000, 50.000, etc., etc., cantidades que cada uno es libre de ello. Y hasta aquí, todo bien. ¿Por qué se hace esto? Pues se hace esto porque se quiere obtener una rentabilidad sin tener que estar haciendo nada. Al final, tú, como trader, como suscriptor de esta persona, o como persona que al final acaba utilizando este tipo de cuentas, no haces nada, simplemente inviertes, depositas tu capital y obtienes la rentabilidad generada de las operaciones. En este caso, él se estaría llevando el 45% de profit, que la verdad es que es bastante. Y es que, para la sorpresa de algunos, este trader, en cosa de prácticamente, como estáis viendo, del 5 de agosto de 2024 a lo que viene siendo el 29 de agosto, 26 de agosto, estuvo obteniendo en menos de un mes, en 20 días, un 63% de rentabilidad. Para los que lleváis tiempo en este sector, sabéis que esto es una auténtica barbaridad y esto es una auténtica locura. Y es que hay que tener algo claro. Cuando se gana, todo el mundo está contento. ¿Pero por qué se gana tanto? Tú, si quieres ganar mucho, es porque estás arriesgando mucho. Debes estar dispuesto a arriesgar mucho. Si ganas menos, es porque arriesgas menos. En este caso, cuando ves que una persona, en cosa de 20 días, ha ganado tanto, algo malo puede pasar. Y es que, prácticamente, los días después, en dos o tres días, se perdió, se quemó toda la cuenta. Pasó del 63% positivo a perderse un 95% de la cuenta. ¿Y esto qué significa? Significa que todas aquellas personas que estaban utilizando esta cuenta, que estaban vinculados a su cuenta MAM, perdieron el 95% de su capital. Desde lo más mínimo, que eran 5.000 dólares, hasta lo máximo que haya querido invertir cada uno. Y eso es algo muy grave, porque realmente aquí hay muchísimas personas involucradas, que han invertido muchísimo dinero y que realmente se han perdido miles de dólares o millones. Por lo visto, lo que ocurrió es que, de repente, en cosa de un día, este trader estuvo haciendo como 300 operaciones y acabó quemando la cuenta de un día para otro, realizando 300 operaciones. Algo que no forma parte ni de su plan, ni de su estrategia, ni de nada sensato, a no ser que tú seas un trader scalper y que lo hagas eso a diario y lo tengas súper testeado. Para mí, 300 operaciones en un día es una locura y creo que para cualquier otra persona también. Como estaba comentando, lo problemático de esto es que algunas personas, como por ejemplo esta, que invirtieron nada más y nada menos que 50.000 dólares, acabaron perdiéndolo prácticamente todo y les quedó 1.782 dólares de los 50.000 que habían invertido. Una cosa está clara y es que tú, cuando inviertes un dinero, tiene que ser un dinero que sepas que tienes el riesgo de perder y es que en cualquier tipo de inversión las cosas pueden ir mal. Ahora bien, este caso me parece un caso muy extremo y es por eso que quiero hablar de esto con vosotros. Y es que hay algunas personas que llegan a pensar que esto no fue algo de una mala gestión de riesgo, que esto fue algo completamente deliberado y es que aquí simplemente me estoy poniendo en conspiraciones o en opiniones de las personas. Yo, la verdad, esto no sé qué es lo que ha podido pasar. Para mí hay dos opciones y es que la primera es que simplemente este trader haya entrado en un pozo sin fondo de overtrading, de mala gestión de riesgo, de mala psicología, se haya tilteado y haya estado arriesgando cada vez más y más y más y abriendo más y más y más operaciones para ganar lo que habría perdido en algunas. Porque para ganar ese 60 y pico por ciento de rentabilidad que había conseguido en cosa de 20 días se ha tenido que estar arriesgando mucho. Además, este trader, por lo poco que vi en su día, tiene como una especie de estrategia que es como si fuera un poco ciertos conceptos de martingala. Y es decir, cuando él perdía en una entrada o se le iba el precio hacia stop loss, entraba una y otra vez más abajo en caso de estar haciendo compra. Es decir, que cuando el precio está bajando y está yendo contra tu dirección, lo he visto muchas veces estar entrando en ese tipo de circunstancias. Por lo que esto me puede llevar a intuir que quizás le ha salido mal la jugada y ha acabado quemando toda la cuenta intentando recuperar e intentando abrir operaciones para recuperar todo el drawdown que tendría en ese momento. Entonces, eso sería la primera opción que para mí puede ser la más lógica que ha ocurrido simplemente que no ha sabido gestionar el riesgo y me parece una cagada absoluta, la verdad. Llevando tanto tiempo en esta industria y con tanta responsabilidad encima, me parece algo que no debería de haber pasado. Y la segunda, que lo están diciendo algunos otros traders, como por ejemplo Rise Up Banks, están mencionando que puede que Dombo, el trader que ha estado ofreciendo estos servicios, haya quemado la cuenta a propósito de una forma deliberada para llevarse un porcentaje de comisiones del broker. Es decir, ya sabéis que hay algunos brokers market makers que cuando el trader gana ellos pierden y viceversa. En este caso, si el trader pierde, puede que ese broker gane. Y lo que ha ocurrido aquí es que lo que están comentando esta gente es que él pueda haber obtenido probablemente un buen porcentaje de las pérdidas de sus traders. Es decir, como vemos aquí, hay gente que está diciendo hipotéticamente si 150 personas invirtieron una media de 25.000 dólares en estas cuentas, mínimo 5.000, máximo 50.000, mencionan por aquí, que se invirtieron 3 millones y que al final, pues si se pierden 3 millones y él se lleva el 50%, pues estaría llevando un millón y medio. Aquí pues tiene algunos cálculos comentando esto. Yo la verdad no creo que esta persona haya sido así de malintencionada, no creo que esto lo haya hecho a propósito y menos jugar con el dinero de tanta gente, jugar con tu reputación, jugar con cosas tan importantes por llevarte más dinero. Lo veo algo que no creo que sea ético, ni moral, ni correcto. Espero de verdad que no haya sido esta situación. No lo quiero creer, pero tampoco vemos ningún tipo de publicación y ningún tipo de explicación por su parte. Es decir, si nos vamos a su Twitter, lleva sin tuitear nada desde el 7 de agosto, cuando normalmente estaba súper, súper activo en las redes sociales y lleva todo este mes completamente desaparecido y lo mismo ocurre en su canal de YouTube. No ha subido ningún tipo de vídeo desde hace 8 meses, no ha subido ningún tipo de short, ni ha subido ningún tipo de directo, ni nada mencionándose al respecto sobre lo que ha ocurrido pasar. Por lo que realmente esto nos deja en la situación donde muchas personas, como estamos viendo aquí, han perdido muchísimo dinero. Aquí tenemos la captura de pantalla de antes, de la persona que perdió nada más y nada menos que 50.000 dólares, que realmente está muy, pero que muy, desesperada con la situación. Y como esta persona, muchas más. Por lo que quiero hacer este vídeo para sensibilizar a la gente. No todo lo que reluce es oro. Y es que invertir en algo siempre conlleva riesgos. Por lo que con este vídeo no quiero asustar a nadie, ni quiero decir que no debáis invertir. Invertir es algo correcto, pero tenéis que hacer un debido estudio antes. Tenéis que tener claro que esto no es un juego y para mí invertir no es algo que lo debas hacer en la ligera. Hay que tener mucho cuidado sobre estos temas. Y si bien podéis invertir, debéis de saber dónde hacerlo. Y pues quiero aprovechar este vídeo y este suceso para recomendaros la plataforma que yo recomiendo para invertir. ¿Por qué? Porque cuando invertimos es muy importante, es extremadamente importante que lo hagamos con seguridad. Y qué mejor que hacerlo en un broker completamente regulado, como es DarwinX, y que además es también una gestora de fondos con un motor propio de gestión de riesgo. Es decir, aquí hay un montón de traders que llevan años y años y años operando con un montón de data, con un montón de historial súper, súper vasto, donde podemos ver los resultados desde hace tiempo y donde podemos ver más o menos qué resultados podemos llegar a obtener o no. Esto obviamente no es algo seguro, ya que los resultados pasados nunca nos van a estar diciendo cuáles son los resultados futuros, pero podemos ver en qué línea va cada trader, cuánto suele perder cada uno y qué resultados suele obtener. Y sobre todo podemos ver su curva de trayectoria durante varios años. Por lo que para aquellas personas que estéis pensando en invertir en algún tipo de copy trading, en algún tipo de activo financiero, en algún tipo de fondo o ETF, os recomiendo muchísimo que si consideráis el tema de invertir en traders particulares, lo hagáis desde DarwinX por la seguridad que ofrece esta plataforma, porque es una plataforma completamente regulada, que además también es una gestora de fondos, y que por mucho que el trader, en este caso, en el que estemos invertidos nosotros, tenga muy buenos resultados, tenga, me lo invento, un 15% de rentabilidad ese mes, nosotros no vamos a tener ese 15%, quizás tenemos un 12%, quizás un 8%, y esto puede pasar lo mismo al revés. Si el trader también pierde mucho, nosotros no vamos a perder tanto. ¿Por qué? Porque hay un motor de gestión de riesgo súper, súper inteligente que se encarga de minimizar las pérdidas para que no tengamos tanto riesgo nosotros como traders e inversores. Como estáis viendo, el ejemplo de este trader es el top 1 con más dinero invertido en la plataforma, tiene 1.138 inversionistas y 29 millones de dólares invertidos de capital, y desde que inició, desde que empezó, lleva un 793,12% de retorno. Y lo bueno de esto es que esto realmente no es en cosa de un mes, de dos meses de suerte y de mucho riesgo, sino que esto es resultado de varios años. Y como vemos, tenemos resultados correctos. Tenemos pues un mes donde gano un 11%, que es muchísimo, otro en 0,5%, algo más normal, 3,77%, 3,54%, 0,10%, 0,29%, 0,75%, un año completamente verde, en el siguiente año vemos algunas pérdidas de un 1,17%, un 0,16%, un 6,12%, algo completamente normal teniendo en cuenta pues el estilo de trading y la estrategia de este trader. Vemos que tiene pérdidas, pero no son pérdidas desmesuradas, sino que tiene una buena curva de crecimiento constante. Y esto va a ser siempre muy importante que lo estéis investigando cada uno de vosotros. Así que dicho esto, quiero dejar claro que este vídeo no es para tirar hate a nadie, ni mucho menos. Es simplemente para informar a la gente y para sensibilizar de cosas tan importantes como esta. Y ya que en su día hicimos vídeos hablando de que este trader tenía muchas cosas buenas y estaba haciendo una buena labor, en cuanto pasa lo contrario creo que es justo también mencionarlo y más hablando de un tema de esta magnitud. Así que no sé qué os parece, dejadme en los comentarios vosotros qué opináis sobre esto, qué ha podido pasar, qué es, consejos que tengáis para otras personas que se estén iniciando en este mundo. Y dicho esto, yo me despido. Soy Alex Flamas, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.